Hola a todos soy Puffni y estamos en la parte 15 de los Sims 3 en mi nueva familia y entonces como he estado jugando varios días de sim entonces ellos dos se fueron de vacaciones gratis que ya decidimos en los primeros capítulos con... que también vimos esa interacción que hay con mi nueva familia en los primeros capítulos con la Cristina entonces celebramos una fiesta que fue un fail, horrible y entonces, pues esta vez me salio, entonces quería avanzarlos un poquito mas entonces por ejemplo, ellas vienen de la escuela y ya vayamos sobresaliente ella lleva un notable, tienen que subir para poder elegir su ultimo rasgo que creo que van a ser de... él va a ser uno de algo del mar que viene con aventura en la isla y ella no lo seguirá va a estar con los resorts no se que puede tener pero... entonces... bueno, ya estamos en verano es una estación que aunque te venda siempre el verano igual que vamos a estar con aventura en la isla entonces tenemos a Emilia que fue una grata sorpresa que quieres lanzar huevos contra gasa de un sim, claro porque los deberes... no se miran la vista con izas se miran la vista con izas puede que la hagamos entonces... bueno mientras que ellos dos les queda Bob Bob este niño tiene que aprender aun que estan fatal todos los niños tenemos a un canguro porque... eh... si... tenemos a un canguro un momento para... a ver Isabela ellos saben hablar saben andar saben hacer todo pero... les falta... a el le falta saber usar el alivinar entonces a Isabela le falta... estar con el tío a ver... eh... izas conmigo cojo a Isabela vamos... vamos... a ver... es Isabela... re... se... sin... y sabe... la... ha... ti... perfecto... entonces ahora si vamos a cogerla vamos a darle... a cambiarle el pañal sucio a darle de comer el suelo yo ya no se que notas lleva lleva... lleva... un notario tambien eh... quiere ser... vale... puede serlo... vas a serlo... eh... agradezame un cariño a Bob mmm... bueno... seguramente la haras... sin que yo te lo... haga... la haras tu solita entonces... pues... eso si... vamos a seguir... esta serie... hasta que... mas tarde que salga virtual la isla y todo eso solo pues que haremos una despedida y todo eso para ellos cuando crezcan que... quiero ya que sea... hoy por lo menos... me gustaria que... no... mañana... quiero... quiero que crezca y todo y eh... al dia siguiente que lo voy a crezca y Zasku vale... a un... dos dias... uno o dos dias... la verdad deberian de crecer hoy... eh... pero bueno... eh... Hitor... eh... si... estas... que estas haciendo a tu... a tu hermana... pasa... y ahora... le has cambiado de pañal sucio... pasa ahora Hitor... ponlo en su cuna... hacer favor... a ver... ponlo en su cuna... tu estas con tu hermana... entonces tu estas... con tu amigo imaginario... si... esto es otra cosa que te quería explicaros... fue una otra sorpresa... porque me hice... abrazos quieres a ir a jugar... entonces lo puse ahí... de repente se puse a crecer... que te voy a haber enseñado... pero en ese momento no podía... entonces luego... crecio adolescente... entonces... vamos a hacernos... esa amistad de él... nos vamos a hacer amistad con él... pero no era trauma... listoso... más... fase bebé... a ver... y así... bienes... abrazos... el plan va a ser... meterlo con vosotros... en la familia... y que se case con Emilia... y creo que es... es... a ver... a ver... ehh... bueno... deberías de ponerte aquí... a descubrir lecciones... ahora que estas bien... que... siempre me acuerdo cuando estas mal... ehh... entonces... tu estas durmiendo ya... tu debes de comerte ya pronto... a dormir también... bueno... ahora... tu estas comiendo del biberón... no pasa nada... ehh... tu debes de ducharte... y hacer algo... no pasa nada... duchate... y... luego... podrías poder... hacer los deberes... y... tu hay todo... que estas siguiendo los deberes... perfecto... así me gusta... menos... ella que va a estar... descubriendo opciones... y... también... tu estas siguiendo... abrazos... lámpara... congenio... eh... que... que haces Toki... que haces Toki... vamos a dárselo a... eh... 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 no... tu no vas a hacer eso... no... Isabela... no... a ver... y luego... limpiamos la lámpara... vamos a limpiar la lámpara... por dicho... eh... luego ya... toda la mañana es el día de... el día de... el día de hoy... o no... es el viernes... perfecto... entonces... busco... a ver... limpia... genio... que te paso? hay dos... sin... hay... Tor... a... ti... a la limpia... la lámpara... vas a crecer hoy... creo yo... vas a crecer hoy... si... vas a crecer hoy... vas a crecer hoy... mañana crecerán las dos gemelas otra vez... ellos también van a hacer mañana... eh... no se lo que le pasa... a esto... pero vamos a... eh... si... hay... Tor... ha... si... vamos a comprar una tarta de cumpleaños... las velas... hay... porque también quiero avanzar un poco Dragon Party... entonces... no van a seguir todos los días... las nuevas caminas... cuando crezcan ellos... los guardan los dos... recién guardados... y... crecidos... y todo eso... eh... y si... me he fijado que la recompensa de... wow... de la sirena cuesta... eh... 25.000... entonces... vamos a... eh... necesitaremos una ayudita... de alguien... de alguien... ¿vale? hasta el que no te da familia ni nada... este dulegasi... como os he dicho... dulegasi que ha empezado... eh... entonces... seguramente... será un poquito de trampa... pero... ya... veré... lo que hago... lo que saldrá... es que... es que... si bien... los otros mismos... la idea va a ser... Sofía... que está... con nosotros... eh... me voy a dejar de tap... oh... gracias... esto puedes elegir... un rasgo para esto... voy a escogerte... lo que tú quieras... ambicioso mismo... porque... ah... ah... ambicioso... porque... te voy a coger uno... que viene con... que... te iba a coger uno... que venía con... una aventura en la isla... pero cuando venga... eso lo cambiaré yo... no hay problema... entonces... voy a cambiarle el look... y ahora subió... y vale... parece que he elegido... un... el ser de toda la vida... el primer rubiado... y... había tenido... no sé por qué... creo que ha sido un fallo... alguno del juego... pero... se ha cumplido eso... todavía... ah... eh... bueno... pues... tenemos ya la recompensa... de la sirena... por si la queremos... cuando tenga... aventura en la isla... entonces... ya se la compraremos... a lo mejor... más adelante... como eso... para... dársela a alguien... o incluso el primer día... entonces... vamos a cambiar el look... hay todo... se voy a cambiar el solo... pero ya vamos a... voy a cambiar el look... con vosotros... todos... punto... hm... eh... puede que... eh... tengo planeado... más o menos... un peinado para él... pero no... eh... no sé... este no te parece... lo voy a poner... simplemente... bien facial... me lo voy a poner... un viaje... no... un viaje... eh... entonces... si... este es Aitor... a ti... nuestro galancite... nuestro galancete... de la serie de aventuras... en la isla... entonces... mañana... me serán... las gemelas... el fin... a ver... vamos a poner... voy a cambiarlo yo... y ahora vuelve... vuelve... le he cambiado el look entero... bueno... el pelo ya lo habéis visto... es este... es uno de las Thor... una camiseta de las Thor... unos pantalones... de... movida en la facultad... creo que le quede a mí... y unas chanclas... pero ciegas... porque a él siempre le ha gustado el sol... y... el calor... y todo eso... entonces... a él es más veraneo... por eso se va a ver con la isla... directamente... igual que... ella... le gusta estar libre... y todo eso... porque imagínense... me llevo a ella... ¿y ella qué hace? a mi lofúbica... no le gusta el agua... ¿qué va a hacer en un desparadiso? malvada... no sé... la biblioteca... va a estar leído en todo el rato... y solitaria... no va a conocer a mi isla... ni nada... no le pega... a estar en la isla... le pega más... estar encerrada... echa la ventúbica loca... creo yo... aquí tenemos a Dracos... a ver... y vosotros los habéis llegado a la misma... y ya estás en plan cocina... en tu cocina... vale... perfecto... y tú... ya estás jugando... a... a... a eso... a ver... tu hijo está durmiendo... ella... ¿tú eres la que sabes usar el original? ah... vale... eres... eres Bob... el que lo sabe... tú tampoco juegues... niño... tómate cereales... y también... tómate... unos cereales... y tú estás cocinando... pues cómete huesos... a ver... a ver... a ver... y tú... debes de... a ver... dejar a tu padre... ir... altera a tu hermana... lázala con un cariño... atácala con la garra... mucho que... necesitas hacer más... y luego la dejas aquí... y luego la dejas aquí... le da que usar el baño... y la harina... y la... déjala ahí... a ver... Isabella... usa el baño... un chato no infantil... y tú... mientras estás por aquí... haciendo lo que quieras... darte vueltas... acabas de usar la silla y tabinar... sí... vamos... para acá... y... tú no... tú... has hecho los deberes... sí... y ahora... pones Isabella... la puta... muy buena hermana... que eres de ella... luego... pones horas de perritos... calientes... y luego... te duermes... y tú... debes dejar ya esto... y tú... debes dejar ya esto... y tomarte... cereales... parecisamente... le dices tú ahí... y... sueldo malgado... y este... yo estar a punto de despertar ya... con Nor... eh... ah... vale... perfecto... Emilia... si quieres... nos han gustado las gracias... no... no hemos hecho nada... despedimos la canción... eso sí... esto no... no si le hago un mensaje adred... no... entonces... creo que... con Emilia... estamos acá... nos vamos a despedir... en este episodio de hoy... os agradezco por haberlo visto... y nos vemos en el próximo... adiós...